Hola, amigos, ¿cómo están? El día de hoy, como recordaron en el video pasado, perdí de una forma muy humillante, así que aquí estamos hoy pagando la apuesta. Hora de maquillar. Tengo miedo. Yo también. Voy a quitar los lentes. Hay muchas cosas aquí. Muchas chicas traían maquillaje en los videos que vimos. Yo estoy a cara lavada, amigos, porque así debe ser. Yo no sé qué hace esto. Este sí se queda así. ¿Qué hace? Te quitas los pelos de la nariz con este. No manches. Este es para... ¿Qué? ¿Y por qué este...? ¿Labar? ¿Quieres que te diga los pasos? A ver. A ver, lo primero que yo hago es hidratarme la cara, amigos. Solo te voy a decir que hay tres cosas con las que yo me hidrato. ¿Con cuál? Pues no te voy a decir. ¿Quieres que adivinarte todo lo que está ahí? No, te voy a echar algo que no es y te va a arder la cara. Esto es para hidratar. No te voy a decir. La regla es que no le voy a decir nada para que sea más divertido. Setting sprites. No, esto es para ya cuando acabaste, ¿no? ¡Ay! La verdad es que... Ah, aquí se hidrate. La verdad es que Alfred maquilló mucho tiempo. No, ¿qué? Pero ¿cómo te lo he hecho? ¿Así? Pues no sé. No te voy a decir cómo se... Me voy a dar un trago y te lo escupo. Ay, no puede ser. Ya, dime con cuál. No voy a hacer eso. Ya, dime con cuál te hidratas. ¿Con este? ¿Lo vas a hacer con esto? No sé, ya te voy a hacer como creas. ¿Con esto? Ya, dime. Me voy a echar a perder tus cosas y no me das... Por eso puse cosas que no me interesan. Ya, le voy a echar a esto. Yo no sé. Pues sí, ya. ¿Por qué te ríes? Ahí te va, eh. Le eché lubricante. Ya. Ya. Para cerrar tus pómulos. Deja de... Tus poros. Tus pómulos. ¿Por qué quieres cerrar mis pómulos? Los pómulos no se cierran. Están medio abiertos. ¿Cómo es un pómulo cerrado? Pues así. Yo no sé. ¿Estás haciendo un cachetón? Sí, no has hecho un montón. Ya. Ya estás. Dime la tabla. Ya. No me hagas caras. Y después, ¿qué sigue? Después sigue la base y el corrector. Bueno, yo me hago primero los ojos, pero no sé qué quieres hacer. Y después sigue... ¿Qué dijiste? Ah, las cejas. Lo primero que me hago es las cejas. Después de que me hidrate la cara. ¿Las cejas? Sí. ¿Por qué te hago las cejas? ¿Esto qué es? Esto es delineador, porque yo era emo y pues... Sé cómo funciona el delineador. Ah, ¿esto es el de las cejas? Maybelline. Este es de las cejas, ¿no? No sé. Ya dime. Pues no sé. Ya dime si es de las cejas. Ay, Dios. Dime si es de las cejas. No te voy a decir. Ah, no voy a leer a ver qué dice. Push up. Esto tiene cara... No, esto es de las pestañas. Yo sí. Casi me iban a dejar las cejas negras, amigos. Oh, yes. ¿Pero cómo se hace para arriba o para abajo? Pues no sé. Te voy a picar un ojo. Mejor para abajo. No agarra nada. Hay que echarle más. No agarra nada. ¿Duele? No, pero... ¿Tienes que me soñar un poco? ¿Te hago así? No. Ay, a huevo, ¿viste? No te rías. Mira, ya te... Ya me quedó feo por tu culpa. Cierra los ojos. Para otro, para otro. Que lo cierres. Eh, pinches pestañitas chinolas. Ya. Quedaste chula. ¿Después qué? ¿Sigue? Las cejas no me las hiciste. ¿Cuáles? ¿Terrible con las cejas? ¿Cuáles son las? ¿Este? Bro. Bro es ceja, ¿no? Ajá. ¿Quieres estilo reggaetonero? Ay, no. El estilo reggaetonero es una cejitita, así que... ¿También te hace ceja igual? A la madre, no le sale nada. ¿Cómo no? ¿Viste cosas vacías para que no te echaran nada? Sí tiene. No tiene nada, ¿no? ¿Que no pinte en negro? No. Es otra cosa. Las cejas son sutiles. Esto va a ser Frida Kahlo. Esto no me hace nada. ¿Cómo chingados, no? ¿Pusiste maquillaje de juguete de niña? Que no, que no. Ese es el que uso diario. No. ¿Qué? ¿Tú no sepas? Sí, mira, este también dice hidro. Es que te dije, uso tres cosas para hidratarme y solo me pusiste una. Ahora te tengo que completar. Chinguda. ¿Pero esta cómo se echa? ¿Con los dedos? No me lavé las manos después de hacer fotos. ¡Ay, qué asco! El nombre del patrio, del hijo, del espíritu santo. ¿Qué quieres que no me ría? Si me estás haciendo reír. ¿Así? ¡Dime! Pues no sé, no te voy a decir, no te puedo decir. Ahí va, ahí va. Eres bien víbora. ¡Uy! ¿Qué? Me estás golpeando. Ya tengo todo mojado, no traje papel. Los ojos no los has terminado. ¿Qué faltan los ojos? Tu sombra, delineador. ¿Pero eso no es hasta el final? No, primero son los ojos porque si te cae sombra aquí y ya te hiciste la cara, ya te arruina. Te traje varias sombras. Tenemos esta paleta, esta paleta y esta paleta. Depende de qué color me quieres hacer. Me vas a decir dorado. ¿Cuál es la brocheta? No manches, no. ¿Se echa mucho? Pues no sé, tú. Pues dime. No te puedo decir. Mira, ya lo arruiné. Pues sí, ya sabía. A ver. Lo bueno que vi Karate Kid. No, 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 no. Todo en la muñeca. ¿Eh? Muñeca arriba, muñeca abajo. ¿Por qué? ¿No has visto Karate Kid? No, amigos. No puede ser posible que la hayas visto. Amigos, no he visto muchas películas. No he visto La Vida Es Bella. Ya. No, apenas vi, mi pobre angelito no lo había visto. Entonces Karate Kid tampoco la he visto. Listo. No, mamá, soy un pinche artista. No. Ya, no haces el ridículo. No, pues yo no. No, pues tú no, yo voy a hacer el ridículo. No, yo sé que es un ridículo maquillado. ¿Quién hace más el ridículo? ¿Tú que estás maquillando? Oye, que estoy siendo víctima de tu maquillado. ¿Tú que perdiste? Pues ahí está. Ni Miguel Ángel pintaba tan cabrón. ¿Te piqué loco? Sí, me estás escupiendo. Ay, mi hijo. Ay, no sé si me está bien. Listo, ya quedaste chula. Chula es las mulas. ¿Quieres ver cómo vas? No. Tengo miedo. Después tú sigue. ¿Ya terminaste la sombra? A huevo. ¿Solo te vas a poner uno? Ah, ¿le puedo poner varias? Pues sí. Ah, pues a ver me he dicho antes. Ya no la puedes abrir. ¿Por qué te burlas? Está agarrando este tono y este. ¿Por qué? Para que resalte tus ojos. No mames, no mames, no mames. Entonces quedó poca madre. Ahí está, quedó bien chingón. Hasta Yu ya me va a pedir consejos después. No te rías. Me va a salir feo si te ríes. La seriedad con la que te lo estás tomando es lo que me va a dar mucho gusto. ¿Te gustó? También la... ¿Qué estás haciendo? Después, ¿qué sigue? Después sigue el delineado. No me puedes fallar. Todos los emos del mundo te están viendo. Perdón, amigo, si no. No mames, te va a atacar un ojo, pero... No, no es que lo estás poniendo abajo. ¿Dónde abajo? ¿Abajo? Ay, Dios. ¿No iba abajo? ¿Dónde iba? Vamos a hacerte una figura aquí. No vas a hacer un pito. Mira lo que hiciste, hiciste que te voy. Vas a quedar como el de moderato. Me hiciste un pito, yo sentí... Te dejé como el de moderato, pero no me creí. Con un pito. No. Es que entonces ¿dónde va? ¿Va abajo? No, va abajo. Pero pues ya lo pusiste abajo, ya ponlo en los dos. No, ni siquiera deja, me pares. Esa es la larga duración. ¿Cuál? Esa es la larga duración. ¿Y para qué me dudas? Esa es la prueba de agua, porque es el que yo uso. Se necesita para tocar con moderato. ¿Esa era tu emo? ¿Esa clase de emo era? Este es base, ¿no? A ver. ¿En qué sabe? Y este como que se echa, no se echa con una pinche esponja, ¿con este también se echa? Pues que también, ¿no? Todo lo demás se echaba con las manos, pero lo demás se echaba con este. Bien que sabe, ¿la? Es que se fue travesti un tiempo. Travesti. ¿Así? Es que me diste cosas vacías. Que no... Hazle así. No sé, ya. ¿Por qué tienes cara de nervios? Pues porque ya sentí lo que me está en el ojo y traigo un pito, estoy segura. Lo siento ahí. ¿Cuántas apuestas? ¿Qué vas a aportar si no traigo? No, ya, gracias. Ah, ya, entonces confía en mí. Te dejé bien darks. Moderato darks. ¿Tu concepto de darks? ¿Cómo? ¿Use jutsu de maquillaje? Ah, como chulado, ¿no? A ver, el bigotín también. ¿Tiene que taparlo? Ya, siempre no tengo bigote. Sí me rasuré. Con rastrilla. A la verga. Verga. ¿Cómo? Ya. Ya aquí. Pues deja de decir tus compas. Si no me estás maquillando, ya aquí. Ya aquí. Ya se te sale lo gay. ¿Respeta a la comunidad que hay? Yo sí los respeto. ¿A mí también? Son mis compadres. Pues ya es lo que veo. Faltan las donitas bimo, ¿eh? Ah, pues es ahí, con el corrector. ¿Qué canción es? Pues la de parararán. Ya, gracias. Pareja, sí que hay pareja. Sí. Ah, no, te falta bien. Ninguno tiene cara de donitas bimbo. Aquí lo estoy viendo. ¿Este? No. ¿Este? Sí. Este no es de los donitas bimbo. Ay, ahorita que lo pongas vas a ver. ¿Y cómo se echa? Pues no sé dónde van las donitas bimbo. Pues en el abajo de los ojos. ¿Con esto? Es muy caro ese corrector, ¿eh? Es muy modo, ¿para qué me lo das? Pues es el único que tengo. ¿Aquí? Pues tú, ¿sabes? No me te empujeras. ¿Y si con qué se... Con qué se... Me bajaron. De dos dedos. Pero, a ver, ¿qué tienes aquí? Listo para ir a perrear. Hasta el suelo. No, mate. ¿Lista para eres mamá rey? ¿Cómo voy a bajar todo eso? Pues no sé, desde aquí les he hecho un chingo Por eso son tan caros porque te duran un año Ay, luego te compro un peine Ay, sí, ay, sí Es a toquecitos Ay, ¿en qué sabes? Pues ya estás chinga, ya te moví, ¿ya ves? Ya quedaste fea, yo no sé ¿Qué con eso? Yo no sé qué hacer con el delineador Ya, aquí estás, para Para eres mamá rey ¿Después qué sigue? Contorno ¿Esto qué? Tienes que disimularme los cachetes El contour sirve para disimular los cachetes La papada y la frente ¿Con una brocha? Sí ¿Con cuál? Pues no sé, no te voy a decir Tiene que ser un tono más oscuro que el delineador Ni siquiera le se llena Pues porque le haces con miedo, es un lechichingón Eso lo le chichingón Y ve cómo quedaste Y luego tengo que hacer yo boca de pez Es una línea pero pez ¿Así? ¿Así? Uh-huh ¿Qué chingonería? La zona es móvil ¿Por qué tienes que hacer boca de pez? Vamos a quedar chulísima Ah, sí Sí, sí pinto Llegó acá ¿Hay qué? La papada Pues tienes que taparme la papada Ay, cabrón Ya te voy a poner Ya te voy a hacer los contos Ya, ahí lo Ya Ahora blush ¿Qué es blush? Chapita ¿Este ya lo habías usado? ¿Por qué tomas aire? ¿Por qué iba a eruptar? No, no agarro más Pues es que échale chingón Si se pigmenta un buen No pigmenta nada No se ve No pinta Pues échale chingón Te estoy diciendo Pues no que pinta un buen Pero no lo estás embarrando bien Pinta un buen si le embarras bien Desde aquí está viendo Todo lo que está saliendo No está saliendo nada Ay, me agarró Está listo para ir al circo Listo ¿Ya son las mejillas? ¿Qué más? También va en la nariz ¿En la nariz? Si no es Rodolfo el reno En la punta La frente también Sí, pero poquito Yo te voy a hacer el sonido Y tú interpretas el movimiento Este Te voy a hacer el seco Y la olvides Te falta más Ya vi el polo Quedaste como jitomate ¿Qué más? Este Ah, pues ya el labial Tengo uno que es en forma de seno Este ¿Este es rojo? Sí Para que combine con tu espómulo Con toda mi cara No, este no es labial Es labial ¿Cuál es su sirio? ¿Cómo hago los labiales? ¿Cómo hago los labiales? Con cara de manza Siento como se me está secando el delineador ¿Cuál delineador? Pues lo que me pusiste acá abajo ¿Ya? ¿Ya quedaste chingona? ¿Ya quedaste chingona? Ya, huevo chingones Es por eso que inventé esta pistola automática maquilladora Es para la mujer que solo dispone de fracciones de segundo para estar lista Cierra los ojos Ahora estás lista para una velada en la ciudad ¿Estás preparada para la velada? No, no estoy preparada Sí, dos Una Dos Tres No Si parezco payaso Si pareces un moderato Mis labios que pedo Ni siquiera te pudiste ver derechito ¿Listo? Y yo todavía acercándome a la cámara Quedaste bien Quedaste bien Con esto como moderato ¿Ya viste como no era un pito? A ver, ya ni vi ¿Por qué mis labios son horribles? ¿Qué es? ¿Qué se supone que es? Pues una guía Patas de gallo ¿Lista? Ahora vamos a salir de compras No Eso no era parte de Sí, era parte de No, tú no quisiste Ay, pues porque yo no Perdí Nuevamente para que se rían, amigos Suscríbanse Denle like Adiós Y esperen La fucking revancha Sin piedad Bye 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 Bye